Saludos a todos, estamos con Antonio, entrenador del Estrella Club de Fútbol, que justo ahora han acabado su partido y han ganado 2-0. Ayer empataron e imagino que las sensaciones, dos partidos, ninguna derrota, son buenas, ¿no? Son muy buenas, aparte de que el estado de ansiedad que tienen los niños en el campo, a la hora de jugar, lo que ver por fuera, lo que ellos ya transmiten en sí, la presión que ellos mismos se dan, yo lo veo bien. Los niños han competido, han hecho lo mejor posible, unos quieren más, otros quieren menos, todo el mundo quiere que lo hagan bien, pero es fútbol y ellos lo que tienen que hacer es simplemente divertirse. Es lo único que tienen que hacer. Imagino que estas semanas previas han sido, ahora que he hablado del tema de la ansiedad, del ver toda la magnitud que tiene el torneo, habrán preguntado mucho cuándo vamos, cuándo jugamos en el mismo partido, imagino que mucha ilusión, ¿no? Todos. Hombre, la ilusión de ellos, nada más que cuando terminó la temporada preferente, fue decir que querían ir a la Maspaloma Cup porque querían probar una cosa nueva, querían ver otro tipo de fútbol, otro tipo de competición, que no es la regular, la que es todas las semanas estrenando para jugar el sábado, sino ver otra cosa, una aliciente de mucha gente, de otra competición, de jugar contra otros niños diferentes. Son niños, los niños saben que el tema de competición para ellos es todos los días, no es un campo de fútbol, simplemente es ellos mismos. Yo lo veo bien, me están gustando, dentro de unos cánones ellos me están intentando, uno lo quiere que lo haga bien y yo, pues mal, yo siempre lo digo, yo siempre lo digo, ellos tienen que venir, divertirse, simplemente divertirse, ya lo demás sale. Y para acabar, una última pregunta que a veces a los entrenadores os gusta quedaros un poco al margen, pero ¿qué motivación tiene usted y su cuerpo técnico de cara a este torneo como técnicos y como líder un poco de ese equipo de trabajo? Hombre, yo viendo cómo están los equibitos, cómo está formado esto, hombre, a uno le da, siendo una categoría preferente, si hay un dueño, otro tipo de fútbol, a nosotros nos gustaría estar arriba, jugar lo que es arriba e intentar llegar a algo, a hacer algo. Pero claro, esto sabe que son un partido, son 20 minutos, 25 minutos, no se sabe, unos días vienen bien, otros días vienen mal, compiten, lo intentan hacer lo mejor posible y simple y llanamente es eso. Uno quiere el bien para ello, pero el bien para ello es simplemente competir y divertirse. Pues deseamos muchísima suerte al entrenador del Estrella Club de Fútbol y que sigan con esta buena racha que han comenzado. Nos vemos pronto.